Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho Doble U con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Por tiempo nunca voy a soltarte Yo no veo Tenía progreso a la calle le di un receso Mi voz tenía beso con un corazón rezo Ella me libró de todo mal contra solo un beso Ha sido un proceso pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo conmigo Conmigo hemos tallado Conmigo hemos soldado Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa tú has cambiado mi arrogancia 25 problemas, 40 circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Y de todo mal Solo quiero que digas de la comunidad De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente tienes magia Tienes la llave de mi corazón en tus manos Quienes son W Yandel Víctor Nafsi Nelly El profesor Gómez W Y Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Unir de todo mal Y de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Con tu cuerpo un esclavo Y de todo mal Quisiera estar siempre a tu lado